¡Suscríbete al canal! 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 Marichelo, es el más rápido Reikonen, ha sido más rápido que tú Marichelo, lidera la carrera Estás en mi décima posición En diez minutos, se acaba la sesión Weber, ha marcado un tiempo mejor Marichelo está en primera posición Marichelo 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 Tienes que apretar más en ese sector. Barriquelo lidera la carrera. Burdé ha marcado un tiempo mejor. Ese sector no ha ido bien. Me has descolgado de la siguiente ronda de clasificación. Hamilton, has ido más rápido que tú. Tienes que apretar más de dos. No se pierde. Tienes que apretar más de dos. Tienes que apretar más de dos. Tienes que apretar más de tres preguntas. Oficial de la carrera. Elista тоже rompe la carrera. Barriquelo está en cabeza ¡Estás volando! Has entrado en la Q2 por los pelos Masa, has ido más rápido que tú Buen sector, sigue así Solo quedan 5 minutos Barriquelo está en primera posición Batom, ha marcado un tiempo mejor Has estado genial Has entrado en la Q2 por los pelos Rosberg, has ido más rápido que tú Estás en decimocuarta posición Barriquelo está en cabeza Puedes mejorar en ese sector Música O classroom ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Trulli está quinto Décimo sexta posición Tendrás que trabajar duro en la calle